Vente mi lupita, bailemos brinca brinca, ritmo que está de moda, como el quebradita Este brinca brinca, no es de la banda machos, no es de la banda cora, es de la dinamita Bailando brinca brinca, estoy enamorando, gozando brinca brinca, que sabe, sabe santo Se goza el brinca brinca, baila bailando, se baila el brinca 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 Bueno, este brinca brinca, no es de la banda, no es de la banda, no es de la banda Vente mi lupita, bailemos brinca brinca, ritmo que está de moda, como el quebradita Este brinca brinca, no es de la banda machos, no es de la banda cora, es de la dinamita Bailando brinca brinca, estoy enamorando, gozando brinca brinca, que sabe, sabe santo Se goza brinca brinca, baila baila bailando, se baila el brinca brinca, que sabe, sabe santo Brinca brinca brinca, brinca brinca brinca, que sabe, sabe, sabe santo ¡Ay, la mamá! ¿Qué será, qué será? ¡No se vea!